Cuando se marean dolores 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 ¡Ale! 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 Cuando se pone ya bailando Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esta ruta tan gitana Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta ruta tan gitana Que yo siempre cantaré Vamos a ver eso ¡Vamos gitano! ¡Vamos gitano! ¡Vamos gitano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!